A ver, chavales, ¿cómo andáis? Vamos a empezar con la noticia que ha salido en Chataca Ciencia que dice algo así como Las mujeres superan a los hombres en exámenes de matemáticas solo si el profesor sabe que evalúa a una mujer ¡Hostias, Pedrín! ¡Hostias! Las enchufadas de clase Las enchufadas de clase tenemos aquí Dice, en este reciente estudio Anda, y me pone un enlace Vamos a echarle un vistazo En este reciente estudio los chicos se quedan detrás como los profesores tienen sesgos de género que afectan a los logros de los estudiantes ¿Vale? No me apetece traducirlo así que vamos a ver el resumen que nos han hecho en la noticia de Chataca Ciencia, por favor Las mujeres superan a los hombres en lectura, escritura, tanto si los exámenes se hicieron a ciegas como si no Es decir, el examinador conocía el sexo del examinado o no ¿Vale? Esto entra dentro de lo esperable Sin embargo, en el ámbito de las matemáticas, los hombres superaron a las mujeres cuando los exámenes eran a ciegas Pero las mujeres a los hombres cuando no fueron a ciegas ¿Vale? ¿Esto qué significa entonces? Que los maestros tienen como una especie de micro sesgo que favorece a las mujeres Esto es un poco A mí estas cosas me parecen bastante poco fiables a la hora de evaluar a la hora de evaluar o tomar medidas para intentar para intentar arreglar se supone esta esta descompensación que existiría entre los dos géneros aunque favorezca a los chicos aunque favorezca a los chicos porque me parece que las muestras y las formas que tienen de tomarse estas cosas no me parecen demasiado legítimas No sé si acordáis que había un estudio que siempre sacan las feministas a colación que es este de los currículums con sexo y sin sexo de cómo las mujeres al mandar los mismos currículums que los hombres son denostadas más o son estos currículums valorados menos que los de sus compañeros masculinos Esos estudios a mí me parece que son un poco débiles que son un poco tramposos y que normalmente se ejecutan o se hacen estos estudios para intentar fabricar narrativas y con esto no sé si un poco va a ir por el mismo lado Vamos a ver dice aquí sesgo sexual Los hallazgos del estudio sugieren que los examinadores profesores de secundaria pueden estar sesgados a favor de las mujeres en sus evaluaciones de matemáticas Muchas gracias Jordi Jesús Meléndez Soto Dice pero las matemáticas no era una ciencia exacta Vamos a ver Vamos a ver qué nos dicen Buena pregunta Vamos a ver qué nos dicen pero me imagino que dependiendo de la complejidad que tengan estas matemáticas a la hora de llegar o de solucionar a un problema sé que en las carreras más complejas en las carreras de ingeniería sí que había cierta subjetividad del profesor a la hora de evaluar cómo había resuelto determinados problemas y demás no sé creo que están hablando de secundaria profesores de secundaria lo cual como tú dices ya me extraña bastante Las niñas que se benefician del sexco de género en matemáticas son más propensas al seleccionar una carrera de ciencias en la escuela secundaria sin el sesgo de los profesores a favor de las niñas la brecha de género al elegir una carrera de ciencias sería de 12,5% mayor a favor de los niños hostias no sé si van a salir no creo que salgan por aquí pero esto básicamente podría decir que cuanto más se refuerza a los chavales en sus notas en determinadas áreas como pueden ser las ciencias las matemáticas y demás cuantas mejores notas a lo mejor saques en el instituto esto puede influir luego más adelante las elecciones que tomes a la hora de elegir tu carrera como se atrevan a justificar este sesgo de los profesores como algo que beneficiaría a las mujeres a elegir una carrera determinada se van a enterar ya os lo digo se van a enterar dice Fernando Silva Zabán políticas de género en acción temor al lobby charo temor ya le estoy temiendo muchas gracias por tus 100 CLP no sé si son los mismos pesos chilenos ya es que tío con las siglas de las monedas ya me pierdo Mario Naya dice 5 de 6 médicos dicen que la ruleta rusa es segura muchas gracias Mario Naya por tu por tu super chat de forma similar en 2017 los investigadores sociales William Bonheepel y David Bush enviaron una encuesta por correo electrónico a una muestra de psicólogos preguntando sus creencias sobre una variedad de afirmaciones y hallazgos evolutivos estos psicólogos eran más propensos a respaldar una diferencia de sexo a favor de las mujeres que a favor de los hombres específicamente eran más propensos a aceptar que las mujeres podrían haber evolucionado para tener más talento verbal que los hombres que que los hombres podrían haber evolucionado para ser más talentosos matemáticamente que las mujeres o sea básicamente entendían que las mujeres podrían ser más diestras a la hora de hablar o tendrían más habilidades comunicativas y no tanto los hombres a la hora de resolver problemas matemáticos aunque entiendo que sí que estos psicólogos evolutivos entienden que hay una tendencia entre los dos géneros hacia una y otra cosa lo entiendo no es el único ejemplo observado sexos hacia el sexo femenino por ejemplo otro estudio recién publicado en el british journal of psychology dirigido por steve steward williams encontró que las personas responden a la investigación sobre las diferencias sexuales en formas que favorecen a las mujeres en el estudio se pidió a los participantes que leyera un artículo de divulgación científica que fue manipulado experimentalmente para sugerir que los hombres o las mujeres tienen una cualidad más deseable por ejemplo los hombres mujeres son mejores dibujando o los hombres mujeres mienten con menos frecuencia los participantes evaluaron la investigación a favor de las mujeres de manera más favorable que la investigación a favor de los hombres a ver yo creo que aquí también hay determinados sesgos culturales que nos condicionan a la hora de interpretar estos resultados en estos distintos estudios es decir mayoritariamente si ahora yo te enseño un estudio en el que demuestra que los hombres somos mejores dibujando o que los hombres tenemos de media más coeficiente intelectual este sería polémico que los hombres tenemos de media más coeficiente intelectual que las mujeres bueno inmediatamente ese estudio sería denostado por los medios de comunicación tendrías todas las asociaciones y colectivos feministas llamándote machista misógino determinista biológico mogollón de cosas habría vamos el país pondría el rector del cielo el diario haría un artículo especial sobre cómo la ciencia machista bla 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 ahora si de repente sale un estudio como salió hace unos años que decía que los hombres de media éramos más tontos que realmente hablaba de de la alta variabilidad decía que los hombres estamos más sobre representados entre los más ineptos de las sociedades y eso es verdad y ahí de repente los titulares de todos los periódicos científico estudio lo demuestra los hombres son más tontos que las mujeres ahí no hubo quejas de ninguna asociación feminista no hubo quejas de ningún colectivo ningún político salió a decir oiga esto que habéis publicado aquí y en 4, 5, 6, 7 medios de comunicación importantes creo que el país fue uno de ellos salió en el mundo creo que también salió salió en básicamente todos los medios de comunicación españoles que os podéis echar y probablemente también en alguno en Latinoamérica daban pablo al estudio porque simplemente meterse con los hombres no está tan mal visto no te va a salir ningún colectivo a quejarse de que hayas puesto este titular ya te digo los titulares eran es que os los voy a poner un estudio confirma esto era la vanguardia vale pero os lo voy a poner aquí un estudio científico confirma vale los hombres son más tontos que las mujeres ahora imaginaos por un momento vale ahora quiero que que hagáis un ejercicio de imaginación y penséis que hubiese pasado que hubiese pasado si eh si este titular si este titular fuese al revés que hubiese pasado si en vez de un estudio científico lo confirma los hombres son más tontos que las mujeres fuese un estudio científico que lo confirma las mujeres son más tontas que los hombres arde Roma entonces si es normal que haya más prejuicios hacia los estudios que dejan en buen lugar a los hombres y en mal lugar a las mujeres que en los estudios que dejan en buen lugar a las mujeres y en mal lugar a los hombres casi como que nuestra sociedad lo está deseando que vayan por ahí los tiros entonces bueno pues esto no es de extrañar eh específicamente los participantes encontraron que la investigación a favor de las mujeres era más importante más plausible y más bien realizada y encontraron que la investigación a favor de los hombres eran más ofensivas más dañinas más perturbadoras e intrínsecamente sexistas madre mía no había leído esta parte pero os la he anunciado eh es que es así es que es así así estamos ahora mismo chavales señores estamos jodidos este sesgo pro femenino voy a volver a poner esto este sesgo pro femenino se observó entre los participantes masculinos y femeninos también se ha descubierto que las personas tienen un mayor deseo de censurar la ciencia que desfavorece a las mujeres ¿vale? esto es así esto vamos nos lo podemos encontrar día a día yo cuando hice los vídeos sobre igualdad de género si eso era así si realmente existen rasgos innatos que nos diferencien a hombres y mujeres y tal todos los estudios que apoyaban estas tesis eran absolutamente denostados como estudios deterministas biologicistas casi nazis nos estás diciendo que nuestra biología nos determina y tal no, no era así el rollo de vamos a ver tenemos distintas tendencias a la hora de socializarnos a la hora de comunicarnos a la hora de expresarnos a la hora de tomar nuestras decisiones muchas de ellas tienen una influencia a partir de nuestra cultura y otra y otras de estas también tienen cierta influencia a partir de determinados rasgos innatos siempre teniendo en cuenta que ninguna de ninguna de estas características nos nos delimita o nos obliga a tomar determinadas decisiones es decir en todas las variables hay mujeres y hombres en todos los prácticamente en todos los puntos pero hay una tendencia mayoritaria hay un promedio mayor entre hombres que entre mujeres y eso es que no les entra el hecho de que las tendencias los promedios yo se cree que toda diferencia entre hombres y mujeres es debido a asuntos sexistas y demás ahora eso sobre todo tienen ese sesgo contra estos estudios sobre todo sobre todo cuando los estudios no favorecen sus tesis cuando los estudios dicen los hombres son por naturaleza más violentos tal esos te los compran todos es increíble ahí sí ahí sí que entran ahí sí que se meten ahí sí que se zambullen en ellos madre mía todos los estudios qué maravilla ahora cuando les dicen algo que no les gusta vamos pero esto es un poco el sesgo de confirmación ya he hablado de ello en algún vídeo irónicamente estas preferencias profemeninas pueden explicar por qué las narrativas dominantes se centran tan asiduamente en la posibilidad de prejuicios antifemeninos la sociedad se preocupa más por el bienestar de las mujeres que el de los hombres y por lo tanto es menos tolerante con las disparidades que las desfavorecen una serie de estudios dirigidos por Katarina Bloch encontró que a las personas les importa más la subpre la subrepresentación femenina en las carreras que la subrepresentación masculina lo mismo de siempre lo mismo de siempre hay mucha gente quejándose de joe es que hay más mujeres hay que hay más hombres en las carreras en STEM y es que luego las carreras de STEM tienen muy buenas salidas y tal pero coño que haya más mujeres por ejemplo en la judicatura en medicina en otras carreras en las que también tienen muy buenas salidas eso ya no preocupa tanto aunque también es cierto que es verdad que los hombres normalmente elegimos carreras que tienen mejores salidas que las mujeres porque los hombres sobre todo en promedio nuestros objetivos a la hora de elegir una carrera mucho más que las mujeres pues tienen como objetivos tener al final pues carreras que nos van a dar más dinero carreras que nos van a poner en una posición social y económica mejor y ellas muchas veces optan por carreras que tienen que ver con sus hobbies con sus anhelos con sus inquietudes artísticas este tipo de cosas muchas veces estas carreras están menos remuneradas y por ello esta es una también de las razones que hace que la brecha de género sea pronunciada pero vamos ya te digo que estamos hablando de tendencias a ninguna mujer y esto es algo también que me jode el hecho de que muchas mujeres estudien carreras STEM va a beneficiar a las mujeres que estudien esas carreras STEM a la mujer que no estudie esas carreras al colectivo de mujeres que no esté estudiando esas carreras STEM no le va a valer para una puta mierda que es un poco esta mentalidad colmena que al final se agota muy rápido porque tú si te dedicas a estudiar humanidades y antropología del teatro o cualquier chorrada de estas pues tus salidas y el recorrido que vas a tener y las opciones que vas a tener cuando acabe la carrera van a ser mucho menores que la de tu compañera que estudia ingeniería aeronáutica ingeniería industrial este tipo de cosas pues esta chica te da más salida entonces que ella estudie ingeniería a ti no te va a beneficiar en nada que un grupo de tías muy grande y cada vez mayores estudie ingeniería mientras tú sigues estudiando tu carrerita de humanidades y de artes no te va a servir para nada pero bueno déjalas tal vez este sesgo tenga algo que ver con el hecho de que los hombres suelen ser cancelados más que las mujeres y también reciben penas más altas o que la policía les dispare también sean más altas esto lo quería unir con esta otra noticia que salía en el Reino Unido que era bueno salió el 12 de abril de 2009 pero esto es algo que también hay mucha tendencia y es que a la hora de juzgarnos nuestros sistemas jurídicos yo diría en prácticamente casi todo el mundo occidental no se hará mucho como funciona en Oriente y otras y cosas así pero básicamente en casi todo el mundo occidental a la hora de juzgarnos cuando hemos cometido algún crimen o algún delito son mucho más duros son mucho más duros con los hombres que con las mujeres por eso en parte la población penitenciaria de hombres es tan grande y también hay una brecha que se llama la brecha penal que por el mismo tipo de crímenes normalmente hay una tendencia hay un promedio en que los hombres sean condenados a penas más altas que las mujeres por el mismo tipo de crímenes de eso también el movimiento feminista y todas estas asociaciones y cuando hacen estos estudios con perspectivas de género aquí chitón chitón con esto pero vamos es que ya es algo que estamos tan acostumbrados ya a esto que yo creo que no hace falta decir pues un artículo bastante interesante de Chataca Ciencia vamos a ver como acaba dice tal vez este sesgo tenga algo que ver con el hecho de que los hombres suelen ser carcelados más que las mujeres y también reciben penas más altas o que la policía les dispare también sea más alta o que sean víctimas de delitos violentos o que no tengan hogar o que se suiciden o que mueran en el trabajo a mi me hacía mucha gracia cuando salían los de Black Lives Matter y tal no es que a los negros luego mirabas el promedio de los criminales o las personas que durante un arresto eran disparadas en Estados Unidos y básicamente no estaba no era tan dispar entre hombres negros y hombres blancos era bastante parecido ahora donde sí que había una brecha del copón donde sí que había una brecha del copón entre quienes son frecuentemente más disparados era entre hombres y mujeres lo que le pasó a George Floyd era desde un punto de vista sociológico como quiere hacer el feminismo era mucho más susceptible y mucho más enriquecedor de ser analizado desde una perspectiva de género ahí no les interesa evidentemente ahí no les interesa evidentemente y en eso estamos en eso estamos esto es de lo que se preocupa esta gente en distorsionar la realidad en favor de su relato antes que en analizar la realidad para partir de ahí que todos pues podamos tomar las decisiones correctas y eso eso es una lástima amigos eso es una lástima